La Guardia Civil, en el marco de la operación gasolinera, ha desarticulado cuatro organizaciones relacionadas entre sí, dedicadas a la distribución de sustancias estupefacientes en Cantabria, País Vasco y Navarra. En la operación se ha detenido a 29 personas como presuntos autores de delitos contra la salud pública por tráfico de drogas. Se han efectuado 23 registros en domicilios y empresas, una en Yipuzcoa, una en Pontevedra y 21 en Vizcaya, en los que se han intervenido cerca de 9 kilogramos de ketamina, 1.785 gramos de cocaína, cerca de 9 kilos de hachís y diversas cantidades de spit, metanfetamina y marihuana, y útiles para la manipulación, preparación y distribución de estupefacientes. También se han intervenido tres armas de fuego, 40 cartuchos de munición, tres vehículos, varias armas blancas y 65.000 euros en metálico. La droga iba a ser distribuida en Pamplona con motivo de las fiestas de San Fermín. La operación se inició en noviembre de 2012, cuando la Guardia Civil tuvo conocimiento de un ajuste de cuentas ocurrido entre dos organizaciones dedicadas al tráfico de drogas en una gasolinera de la localidad de Lacunza, Navarra. Tras las primeras investigaciones, los agentes pudieron comprobar la existencia de un entramado criminal compuesto por cuatro organizaciones diferentes relacionadas entre sí, dedicadas a la distribución de sustancias estupefacientes en el norte peninsular. Por tal motivo, se estableció un dispositivo de seguimiento y control sobre estas personas, dando como resultado la detención de todos los integrantes de las cuatro organizaciones. Aunque cada organización funcionaba de manera independiente, mantenían contacto entre sí para realizar negocios conjuntos y distribuirse el territorio para introducir la droga. Asimismo, se ha podido constatar que las organizaciones mantenían relación con clanes gallegos, organizaciones colombianas e incluso con el histórico clan criminal Larrande. Gracias por ver el video.